La Alcaldía Distrital llevó a cabo de manera virtual la sesión del Consejo Consultivo de Mujeres con el fin de revisar y realizar ajustes del reglamento interno que lo rige, también con el ánimo de incluir a más personas y que se pase de 25 a 28 que lo representan. Málgarez Sánchez Márbol, coordinadora del Centro de Convivencia Ciudadana, fue quien lideró la reunión. Específicamente fue la revisión del decreto que rige el Consejo Consultivo de Mujeres. Estábamos haciendo una revisión a ese decreto y ajustando los sectores que no estaban. Asimismo, estábamos también haciendo una revisión al reglamento interno y poniéndonos de acuerdo todas las mujeres que hacen parte de este espacio para generar y para estar también más articuladas con el tema de la política pública. El Consejo Consultivo lo representan mujeres de Barranca Bermeja como madres comunitarias, empresarias, campesinas, deportistas, jóvenes en condición de discapacidad, sindicalistas, víctimas de la violencia, defensoras de derechos humanos y madres cabeza de familia, dando un total de 25 personas. Ha sido la inclusión en el tema de todo lo que es las problemáticas en mujeres. Lo principal que hemos tenido es el haber logrado tener nuestras políticas públicas, porque así realmente acabamos muchas brechas. Hay muchos ejes que realmente en ese momento son los que estamos realmente en este nuevo periodo realizando como consejeras del Consejo Consultivo y como representación que soy como consejera territorial. El Consejo Consultivo de Mujeres para Barranca Bermeja, para nosotras las mujeres, es poder ordenar y organizar esa participación nuestra. Para nosotras es importantísimo que se visibilice la participación, pero además que se implemente todas las propuestas y todas las decisiones que nosotras tomamos en este espacio, en esta instancia. El Consejo de Mujeres se realiza con el fin de disminuir las brechas de género, dando paso a la inclusión y la productividad.